El Ministerio de Mampas Guayna cipas tata, bujupas cachumispa Sinche culiantata, uchucuta panispa Uchucuta panispa Ahora, ahora que tira tu suegra guaylaquita del amor Visto regular que con nori Eso Achachau, achachau, cunagri y manasata Suegra y payatanta Asesinaron cacucha Chalonaron cacucha Achachau, achachau, con lagrima en la santa Suegra y machutana Arquíratun cacucha Asesinaron cacucha Ahora Y para JR Estudios Ya pasa producciones en el Cusco O no, Sandrito del Perú Muy, muy, yurispa Muy, muy, yurispa Pitu maneka, plaza, capi hinara Santa Cruz, pa'unan cang raiku Santa Cruz, pa'unan cang raiku Paya-paya mantas, alba di gulia wai Sipas-sipas, mantang kayu ruwai Santa Cruz, pa'unan cang raiku Santa Cruz, pa'unan cang raiku Paya-paya mantas, alba di gulia wai Sipas-sipas, mantang kayu ruwai Ahora Santa Cruz, pa'unan cang raiku Paya-paya mantas, alba di gulia wai Sipas-sipas, mantang kayu ruwai Y en Pampachiri Sebastián Apaza Simón Cañani Corjito Castelo Amahuaca sin falla Esa vueltecita, esa vueltecita 8 de septiembre, festeja de Ginara Música 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 Música